Si mis problemas son un poco muy pesados ¿Quién podría ayudar en mí con el presión? Y si mi mente está desordenada ¿Quién podría ayudarme? Arregalo ¿Quién puede hacerlo? Yo corra a ti Dejo atrás mi propio entendimiento Con manos vacías Iré contento Tu yugo es sencillo Tu cadena es mi herida Dejo que me guíes toda mi vida Si mi pasado intenta atormentarme ¿A quién puedo yo ir? Voy gracia Si mi futuro Se siente algo incierto ¿A quién puedo yo ir? Esta noche ¿A quién puedo yo ir? ¿A quién puedo yo ir? Yo iré a ti Dejo atrás mi propio entendimiento Tomarnos vacías Iré contento Tu yugo es sencillo Tu cadena es ligera Dejo que me guíes toda mi vida 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 Si hay días largo quizá duro Lo que me falta lo da tu amor Tu yugo es fácil Tu cariño es ligera Me das vida Me das amor A donde vaya Me llenas Dios Tu yugo es fácil Tu cariño es ligera Dejo que me guíes toda mi vida 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 Tu ayuda es sencillo, tu carga es ligera, pero créeme, tienes toda mi vida.